Están en nuestra escuela, esos maestros son los que murieron el año pasado y no se les han pagado por falta de dinero. ¿Dónde están los recursos de nuestros padres? ¿Dónde están los recursos que ponemos nosotros como ciudadanos? ¿Dónde están? A nadie le importa. Solo dialogar, dialogar. Estamos hartos de dialogar. Yo les invito de nuevo a mantener una comunicación. Como gusten. Ustedes tienen todos los derechos de hacer su inmanifazgo y conformidad. Vamos a cerrar las instalaciones. Vamos a cerrar las instalaciones. Hasta que nos den respuesta. Nada más si van a proceder a hacer eso. Permítame informarle para que los compañeros no se queden ahí adentro. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, permiso. Tienen todo el derecho. No, ya están informados las autoridades. Déjenme enseñar. ¿Pero de qué les sirve que estén informados si no actúan, no hacen nada? ¿De qué nos sirve? Ya tres meses y años atrás que no se ha realizado nada. Lo que me corresponde a mí, mi trabajo lo hemos hecho cabalmente. Cabal y virtualmente. Eso sí les puedo asegurar. Ahí está el futuro que nos espera. Ahí. 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 Sí.